En este momento inicia su recorrido el Expreso Esperanza, para que conozcamos los caminos de la reconciliación, la solidaridad, la confianza y la superación. Seguimos en el Expreso Esperanza, la recta final de esta transmisión, con el presidente de la República, el doctor Juan Manuel Santos, desde la bella ciudad de Buenaventura, una linda ciudad, pero más bonita su gente, definitivamente, que nos ha recibido con los brazos abiertos y que en este momento tan importante para el país, también está mirando con nuevos ojos lo que puede ser su futuro. Claro que sí, y es que el presidente de la República viene a hacerle seguimiento a las obras grandísimas que están dentro del plan pacífico, pacífico. Así como suena, sí señora. Así como suena. Ese es un plan muy importante porque se viene toda una descarga de infraestructuras, se está pensando hacer un malecón muy importante aquí en Buenaventura, él viene a verificar que las cosas se estén haciendo, que los proyectos de vivienda estén marchando y por eso, pues, qué importante esta visita. Y para nosotros, emisoras comunitarias, un gusto enorme estar sentados con la primera autoridad. Además, porque el momento en el que estamos viviendo es un momento esperanzador, es un momento en el que estamos completamente comprometidos en creer que vamos a estar hablando de cosas contundentes de paz el día de hoy. Esas son las entrevistas del Expreso Esperanza. Bueno, seguimos, Elber, también porque tenemos precisamente a una de esas víctimas. El Pacífico colombiano es muy amplio, pero Buenaventura es ese epicentro donde llegan las personas que por diferentes razones buscan un espacio donde poder adelantar sus estudios, la medicina, lo demás, y también la violencia obligado a que muchos lleguen a Buenaventura. Es paradójico. Ha sido víctima de la violencia y su apellido es Paz. Paz, Nelly Paz, ella es de la población de Satinga, en el departamento del Nariño. Hace algunos años está aquí en Buenaventura. Estaba un poquito nerviosa, pero le dijo, no, tranquilícese que el presidente no muerde. Pero sabemos también todo lo que ella puede estar sintiendo en este momento. Llegó desde muy temprano aquí a los estudios. Nelly, y aquí está el señor presidente con usted. Bienvenida. Qué bueno, Nelly. Me honra muchísimo y me placer mucho estar contigo hoy. Muy buena, mi nombre es Nelly. Mucho gusto haberlo conocido. Y primero que todo, dale gracia por este momento tan especial que nunca me lo imaginé. Estoy muy emocionada. Nosotros sabíamos que Nelly iba a estar muy emocionada y además entendemos completamente. Nelly está con su hijo hoy aquí, que la está acompañando. Estoy con mi niño. Ella llama Carlos Manuel Paz. Viva. Cuéntame un poquito, Nelly. Cuéntame a mí un poco tu vida. ¿Por qué eres víctima? ¿Qué pasó? Pues yo soy víctima. Yo soy de Satinga, Nariño. Era, tenía 16 años. Cuando esa persona, pues, me... Tranquila, no se preocupe. Yo sé que es difícil, pero es importante poder superar eso. Sigue, sigue. Tranquila. Cuando esa persona llegó a la casa a decirle a mi mamá que si yo no era de él, le hacía daño a mi mamá. Entonces, a mí me tocó salir con él, ¿por qué? Por la vida de mi mamá, de mis hermanas. Me tuve que irme. Yo aproveché que ellos se fueron para el monte a hacer su fechoría. Yo llegué y en ese momento me llegó un barco de Buenaventura que iba a salir y le dije al cocinero que hiciera el favor de llevarme para Buenaventura. ¿Y te viniste para acá? Sí, él me escondió y yo me vine buscando refugio. No tenía en dónde llegar y gracias a Dios... ¿Y tu mamá y tus hermanos se quedaron allá? Sí, para que yo no me le hiciera nada a mi familia. O sea, la quiero mucho, pero yo no puedo ir para allá. ¿Y tu mamá dónde está hoy? Ella vive en Satinga. ¿Y tus hermanas y hermanos? Mi hermana vive en Satinga también, mi sobrino. Ya están todos grandes. Solamente los comunicamos por teléfono. ¿Y hace cuánto no los ves? Ya tienen más de 20 años, que no los veo. Pues yo te voy a regalar el pasaje para que vayas a los Bus City. Muchas gracias. ¿Tienes un hijo ahora? Sí, yo tengo un niño de 10 años. ¿10 años? Sí. ¿Lo tuviste aquí en Buenaventura? Sí, él lo tuve aquí. ¿Y está en el colegio? Sí, señor, está en el colegio. ¿Y qué estás haciendo tú hoy? Pues... Respira profundo. Estuve haciendo un curso. Sí. Gracias a Dios lo terminé. Quiero seguir adelante, pero la dificultad no me deja. No me deja porque tengo mucho dolor. Tengo un mioma, semiflamados ovarios. O sea, empezó el dolor por una caída. El bebé se me murió adentro. Y de ahí vengo de dificultad. Me duelen las piernas. Hay veces no puedo estar mucho tiempo parada. Me da calambre. Me da calambre. Y tengo que estar más o menos sentada a tratar de no apoyarme mucho porque me duele la parte de acá. Y eso no me deja fortalecerme en el trabajo que puedo adquirir. Pero yo sé que... Yo sé que puedo. Nelly, cuéntale al presidente qué hiciste con la indemnización que recibiste. Qué has hecho con la indemnización que recibiste. ¿Cómo te indemnizaron? ¿Cómo te ayudaron? Yo... La unidad de víctimas. Sí. ¿De comienzo? Sí. La indemnización fue muy hermosa. Me llamaron un día inesperado. Yo estaba en la casa. Yo vivía en una casa que se inmundaba. Dentraba agua por todos los lados. Yo tenía que ir de madrugada a chicar el agua. A veces me trasnochaba. Tenía que subirme a la cama con el niño. No podía bajarme por el agua porque entraba del caño, de la calle. Y eso de una sola piscina completa. Y gracias a la indemnización, con el apoyo de todas las amistades. Con María Alejandra. Bueno, todas las amistades. Fue muy hermoso la primera vez. Yo no conocía a las otras compañeras que le había pasado. Diferente a mi caso. Y todas estuvimos ahí unidas. Consolando a las unas a las otras. Y con eso hemos superado bastante. Porque yo me tenía muy encerrada. Yo no salía. Me daba miedo. Y ya gracias a Dios. Con el diálogo de cada una. El consejo. Con el diálogo de cada una. Y ya me dieron las terapias. Gracias a Dios. Ya he podido superarme. Salir adelante. Salir a la calle. Sonreírle a la vida. Y cuando me dieron esa indemnización. Yo no lo creía. Nunca. Yo pensé que nunca. El señor me voy a iluminar. Y usted también. Y yo con la indemnización. Ya me preguntaron que qué yo iba a hacer. O sea que eso no le. Que el daño que me hicieron a mí. No. O sea eso no alcanzaba para pagarnos. Ya. Entonces ella me dijo. Qué me gustaría hacer con la indemnización. Yo le dije. Yo sueño con tener mi casa. Porque ya no quiero. Estar de arrimada en casa ajena. Pagando arriendo. O que te ven. Te ven a tocar la puerta. Cóbrate el arriendo. O si no que me se vaya. Y yo. Para dónde voy a coger. Abajo un puente. Con mi niño. Pasando dificultad. Entonces yo le dije. No. Yo quiero mi casa. Yo quiero mi casa. Gracias a Dios. Hice mi casa. Poquito a poquito. Pero ahí estoy en mi casa. Estoy feliz de la vida en mi casa. Con mi niño. Y ahí me tele el arreglito. Pero por ahí vamos. Muy bien. Muy bien. Pero entonces. Para que pueda ir a visitar a su mamá. Claro. Entonces por favor. Porque quiero que vaya a visitar a su mamá. Después de 20 años. Imagínese. Porque eso. Significa. Aquí seguiremos ayudando en la medida de nuestras posibilidades. Ojalá pudiéramos ayudar a todo el mundo. Hoy. Pero. Es físicamente imposible. Y por eso. En la medida en que nos vamos. Consiguiendo los recursos. Ahí vamos avanzando. Pero estos son los testimonios presidente. Que nos hacen convencer de una nueva Colombia. Totalmente reconciliada. Y a través de testimonios como el de Nelly. Creo que muchas personas pueden recuperar esa esperanza. De saber que pueden vivir mucho más. 12 del día 34 minutos. A todo el país que nos está escuchando. Un saludo muy especial desde Buenaventura. De la emisora Voces del Pacífico. Con el señor presidente de la república. Doctor Juan Manuel Santos. Visitando hoy nuestra ciudad. Y con casi todo su gabinete. Casi todo mi gabinete. Aquí estamos. Porque cada uno de los ministros o ministras. Tiene algo que presentar. Algo que hacer. Por eso. Hemos venido. Hemos venido. Muchísimas veces. Y seguiremos viniendo. Hasta no completar el plan pacífico. Hasta no terminar todas las obras. No dejaremos de venir. Yo creo que una de las cosas que usted quiere escuchar. Cuando venga Buenaventura. Es que la gente le diga. Presidente. Hoy nos llegó el agua. ¿Cierto? Porque es que en estos días. Hemos tenido unas situaciones. Nuevamente complicadas. Y las va a escuchar ahora en el camino. Si. Yo soy. Yo les hago mucho seguimiento. Como van las. Las inversiones en materia de agua. En materia. De acueductos. De alcantarillados. De vivienda. Como van las inversiones en materia. De la tecnología. De la conexión. Los. Kioscos digitales. Como van las inversiones. En materia de generación de empleo. Las grandes obras que estamos haciendo aquí. En Buenaventura. Como por ejemplo. Lo del malecón. Lo del bulevar. Todas esas obras. Son obras que. A las cuales les hacemos seguimiento. Y también la parte de la inversión social. Cuántas familias de acción. Están recibiendo sus recursos. Cuántos pobres extremos. Han salido de la red de unidos. Y a todo eso le hacemos seguimiento. Y yo sé que muchas veces. Se presentan problemas. Por ejemplo. En acueductos. Aquí vino el ministro de vida. De vivienda viene conmigo. Precisamente. A solucionar. Aquí se han hecho. Cuatro. Contratos de acueductos. Y hay dos. Que están adjudicados. Faltan otros dos. Que se están adjudicando. Precisamente. Para arreglar el problema. De los acueductos. Aquí en Buenaventura. Y de paso. Le mandamos un saludito. Desde Yopal. Y yo soy consciente. De lo de Casanare. Porque allá. Infortunadamente. No hubo varios alcaldes. Allá de Yopal. Hicieron. Estragos. Así es. Las inversiones. Que el gobierno nacional. Les. Les envió. Nos tocó. Asumir. A nosotros. Las contrataciones. Y. Espero que. Ya esté eso. El proceso. Para que muy pronto. Ese problema. Que yo sé. Que Iopal. Ha tenido. Gravísimo. Se ha resuelto. Presidente. Venimos de la mesa. De participación. De las víctimas. También en Tumaco. Porque el gobierno. Está. Pues. Apostándole duro. Al pacífico colombiano. Venimos de allá. Y ahí. Hablamos. Un tema muy importante. Y es. Cómo comprometer. También. Al sector privado. Que esté. El esfuerzo. De la reparación. De las víctimas. Y la inclusión. Y la generación. De empleo. Tiene que ser. Un esfuerzo. También. De las empresas. Pero no sólo del Estado. Cómo hacerle entender. Al país. Que este es un esfuerzo. En el que cabemos todos. Ese es un tema. Muy importante. Hoy. Precisamente. Hay un grupo de. Empresarios. Muy importantes. En La Habana. Están. Los presidentes. De las. Principales. Empresas. Colombianas. Están. Hoy. En La Habana. Hablando con la guerrilla. Y hablando. ¿Qué? Precisamente. De la participación. De todo el sector productivo. En el post conflicto. Tumaco. Es un ejemplo. De un municipio. De una. Ciudad que ha tenido. Todos los problemas. Que puede tener cualquier ciudad. En materia de violencia. Y Tumaco. Es uno de los ejemplos. Donde vamos a hacer. Un gran esfuerzo. Y eso que usted acaba de mencionar. Es muy importante. Allá hay mucho. Agricultor. Palmicultor. Los empresarios. De la. Que generan energía. Por ejemplo. Tumaco. Ha tenido unos problemas. Gravísimos. De energía. De electricidad. Precisamente. Estuve con él. Hace dos días. Vamos a ir a Tumaco. En las próximas semanas. A asegurarnos. De que nunca más. Tumaco va a tener. Dificultades. Con el suministro de energía. Como lo ha tenido. Durante toda la vida. Y eso es lo que. Estamos construyendo. Poco a poco. Esas alianzas. Lo que se llaman. Alianzas. Público privadas. Sector privado. Sector público. Para ir resolviendo. Los problemas. Generando más empleo. Y generando más prosperidad. Señor presidente. Se está agotando el tiempo. De acuerdo a lo que nos dicen. Por su agenda tan apretada. Hay regalo de navidad. Hoy lo escuchamos hablar. En diferentes medios. Como sabía. Que esa era mi pregunta Alex. De que podría. De que podría llegar a firmarse. Antes. De marzo. Los acuerdos. Nosotros estamos apostándole. Desde la radio comunitaria. Que a usted sea un hecho. Hay novedades. Mire. Yo le estoy mandando. La razón. Al comandante de las Farc. A Timoshenko. Por diferentes medios. Él y yo hablamos. Que si había voluntad política. Podíamos firmar antes del 23 de marzo. Yo estoy absolutamente convencido. Que si ellos. Se mueven con rapidez. Podemos firmar antes. Lo que le estoy mandando decir es. Aceleremos. Pongamos a nuestros negociadores. A que se sienten. Y no se paren. Hasta que no resuelvan. Todos los puntos. Si él acepta esa. Iniciativa. Esa propuesta. Estoy seguro. Que podremos. Firmar antes del 23 de marzo. Estamos llegando. Hasta finales de la transmisión. Estamos transmitiendo. Ya con la unidad de víctimas. Desde hace ya. Algún rato. Presidente. Muy amable. Por haber asistido. A esta cita. Con las emisoras comunitarias. Le cuento. Es la más grande cadena. Que hemos hecho. Para nosotros. Es histórico. Que estemos. 400 emisoras comunitarias. Conectadas. Esperamos. Que no sea la última. Es que esté con nosotros. Ni sus amigos. Del alto gobierno. Que utilicen también. Nuestros radios. Porque estamos haciendo. Un trabajo muy grande. También. Por la construcción de paz. Por la construcción de país. Desde las localidades. Desde la provincia. El agradecido soy yo. Con ustedes. Y quiero. Finalmente. Enviarle un mensaje. A las víctimas. A todas las víctimas. Necesito su ayuda. Necesito que ustedes. Respalden. Esta iniciativa. Del plebiscito. De todo lo que. Colombia puede hacer. Con esta paz. Si logramos. Una participación. Masiva. El país. Va a cambiar. Va a cambiar. De un país. 50 años en guerra. A un país. Con mucho futuro. En paz. Pero necesitamos. El apoyo. Sobre todo. De las víctimas. Que son el centro. De la solución. De este conflicto. Las pusimos ahí. Primera vez. En la historia. Que un país. En conflicto. Como el Colombia. Pone las víctimas. Como el centro de la solución. Eso ha sido. Destacado por el mundo entero. Y por eso les pido esa ayuda. Nunca las hemos olvidado. Siempre las hemos puesto. En el nivel. Que se merecen. Sus derechos. Sus derechos a la verdad. A la reparación. A la justicia. A la no repetición. Son los derechos fundamentales. Que han. Que han. Informado. Toda esta negociación. Y por eso. En esta hora. Tan determinante. Que es el momento. Crucial. Ahí les pido. Que por favor. Nos ayuden. Que esta paz. No es mía. Esta paz. No es de Juan Manuel Santos. Ni mi gobierno. Esta paz es de ustedes. De todas las víctimas. De todos los colombianos. Y por eso. Ojalá podamos unirnos. Todos los colombianos. Para pasar esa. Esa triste hoja. Experiencias como la de Nelly. Que nos acaba de describir. Que nunca más. Nadie. Vuelva a sufrir. Como lo que ha sufrido Nelly. Y que nos. Hoy nos describió. Eso es lo que queremos. Presidente. Ante la crisis administrativa. De algunos municipios. La gente ve siempre. En el gobierno nacional. Ese salvador. Así que. Buenaventura. Seguirá viendo. En el gobierno nacional. Esa esperanza. Mil gracias. Por estar aquí. En nuestra ciudad. Y estamos pendientes. De muchas más noticias. Para Buenaventura. Así es. Yo le iba a decir al presidente. Que si no tiene una chiva. Para los medios comunitarios. Pronto. Siempre los comerciales. Y no solamente los comunitarios. Sino que todos. No tenemos una chiva hoy acá. Se las dejo con Pilar. Aquí está pegado. Debería aquí. Que todo el mundo está pegado. Y la segunda pregunta. Dijo que vamos ganando en La Paz. Pero no dijo cuánto ganamos hoy. En el partido Colón. Sí. Dos uno. Dos uno. Bueno. Está siendo bondadoso. Presidente. Mil gracias nuevamente. Voces del Pacífico. Desde Buenaventura. Originando para todo el país. Y esta será su casa. A ustedes. Muchas gracias. Ya no mires para atrás. Te invito a perdonar. Sembremos esperanza. Ya es que... Cuéntame. Yo también quiero saber. Cuéntemelo más. Con el que dígame el cuento. Decime, Luis. Esas son las entrevistas del Expreso Esperanza. Karen, quien es la jefe de comunicaciones de la Unidad para las Víctimas. Y algo ha resaltado la prensa. Sobre todo lo hago. Lo hablo a nivel internacional. De lo que está haciendo el gobierno del presidente Juan Manuel Santos en este proceso de paz. Es que sin haber firmado el acuerdo. Ya se haya tenido en cuenta como primer protagonista a las víctimas. Esto prácticamente no había sucedido en ningún país del mundo. Y esto está hablando muy bien de que acá las cosas se están haciendo al derecho. ¿Qué podemos decir al respecto? Que Colombia no solamente ha sido pionero en esto, sino es un ejemplo para el mundo. Es el primer país que decide reparar en medio del conflicto armado. Y esto le da a uno también como un camino y una esperanza, como el programa, de que las cosas se están haciendo bien. Pero déjeme le cuento que el proceso de reparación colombiano también ha sido ejemplar por el alcance que el presidente Santos le quiso hacer al programa de reparación integral a las víctimas. A diferencia de otros países que han tenido conflictos internos, acá se busca reparar a todas las víctimas del conflicto armado, cosa que no ha sucedido en el mundo. Estamos hablando de casi el 15% de la población colombiana que es sujeto de reparación. También hemos sido pioneros en la cantidad de daños, en la tipología de daños que entran en el proceso de reparación. Bueno, déjeme le cuento, por ejemplo, en el caso de violencia sexual, acá no solamente se repara el acceso carnal violento, se están reparando, por ejemplo, la esterilización forzada, la prostitución forzada. Perdóneme, Karen, ¿qué dijo la esterilización forzada? Hablemos un poco de eso, que seguramente, como lo desconozco yo, lo desconocerá algo de eso de nuestros oyentes. Sí, son prácticas que han ocurrido en el marco del conflicto armado, que incluso algunos postulados de justicia y paz han podido relatar hechos donde se hacían estas prácticas. Y la innovación es que Colombia permite que las víctimas de esto que es tan duro también sean sujetos de reparación. Entonces, ahí también, Colombia está marcando un ejemplo. Otro ejemplo que tiene el proceso de reparación es que Colombia, a diferencia de otros países, tiene el registro más sólido que haya de registro de víctimas. Hay otros países que quizás han tenido mayor cantidad de afectados, pero Colombia se puso en la tarea de tener un registro muy sólido, de saber quiénes son las víctimas, dónde están las víctimas, y para ello articuló todas las bases de datos que existían en el pasado y las consolidó en una sola gran base de datos. Pero no solo eso, hoy la unidad para las víctimas está más cerca de las víctimas. Le ha hecho una encuesta que nosotros llamamos PARI, donde sabemos qué le pasó a la víctima, qué necesita para que pueda volver a sanar sus heridas, para que pueda reconstruir su proyecto de vida. Se tiene un modelo que es gradual y progresivo para que las víctimas reciban esa ayuda humanitaria o esa internización administrativa en el momento en que estén preparados para hacerla, y realmente puedan utilizar estos recursos de la manera adecuada y puedan salir adelante. Esto también, el hecho de tener este registro con estas características hace que Colombia también sea ejemplar en el mundo. Y también hay una innovación muy grande que tiene que ver con todos los procesos de reparación colectiva. Esto tampoco se había visto, reparación colectiva, es que busca colectivos como los periodistas y le pregunta, hacen un diagnóstico del daño y se dan cuenta qué fue lo que le pasó como colectivo, no solamente como individuos, sino como colectivo, y empieza a mirar cuáles fueron esas prácticas que se dañaron. Por ejemplo, en el caso del periodismo, encontrábamos en un ejercicio que hicimos con ustedes también, cómo el conflicto obligó a muchos periodistas a callarse, no solo la censura, sino lo que es peor, la autocensura. Ya no hablaban por miedo, y todo ese tipo de prácticas y todo esto que pasó, hay que diagnosticarlo, hay que mirar cómo se rezarse el daño, y lo más importante, hay que empezar en esta nueva construcción del país, cómo garantizamos que esos hechos no vuelvan a repetirse. Entonces, muy importante, porque así como lo hemos trabajado con la prensa, lo hemos trabajado con organizaciones campesinas, con organizaciones de mujeres, con sindicalistas, con pueblos enteros que fueron estigmatizados, y que a la gente le da pena incluso mostrar su cédula, porque al mostrarla y referenciarla en un sitio ya lo tildaban de algún grupo armado. Todo eso hay que trabajarlo para que Colombia realmente pueda superar esta violencia, porque la paz se construye desde las regiones, y es ahí donde la reparación colectiva empieza a trabajar y empieza a transformar. Entonces, estos son muchos legados que hoy seguramente cuando otros países vayan a resolver sus conflictos armados, van a tener que mirar a Colombia y van a tener que mirar esas lecciones aprendidas para implementarlas también en sus países y que pueda haber una esperanza de paz como la que hoy tenemos en Colombia. Y esto también de una u otra manera marca la diferencia, porque muchas personas se confunden, dicen no, pero no estamos conformes con lo que se hizo con el paramilitarismo, pero hay que tener en cuenta que son dos procesos absolutamente diferentes los que se están llevando a cabo. Karen, desafortunadamente tenemos récordes honrosos, por ejemplo, en implementación de minas antipersonas, el país que más ha colocado, el país con más víctimas, ¿a cuántas? ¿Cuál es la cifra? Porque sé que ya está bordeando los 8 millones de personas, que es la cifra más alta prácticamente de cualquier país y de cualquier conflicto en el mundo. Sí, mira, todo, pues, permanentemente nuestro registro sigue aumentando, estamos en más de 7.700.000 víctimas. Acá es importante saber que este es un registro histórico. Acá están incluidas muchas víctimas que desafortunadamente perdieron la vida. Entonces, este es el registro histórico, pero sujetos de atención son casi 6 millones, porque cuando depuramos, cuando nos dimos cuenta y empezamos a hablar con ellas, quiénes son, dónde están, pues nos damos cuenta que son 6 millones de personas las que requieren una reparación por parte del Estado. Pero el registro como tal de lo que ha pasado en Colombia desde 1985 hasta ahora es que 7.700.000 víctimas fueron afectadas de manera directa por el conflicto armado. Hasta la fecha, más de 500.000 personas han sido indemnizadas, más de 100.000 han recibido acompañamiento psicosocial, que es muy importante porque muchas víctimas lo que más nos piden, más que un cheque, lo que piden es, por ejemplo, sanar sus heridas. Yo le contó que hace poco que estaba en Cúcuta precisamente con un radialista, porque yo con ellos me he ido a terreno a conocer historias, porque también creo que en esta alianza son los radialistas también los que nos muestran estas historias y era una señora que era víctima de violencia sexual. Y decía, yo necesito el apoyo de un psicólogo porque hoy está casada y no puede mantener relaciones con su esposo por el miedo que le da, por los recuerdos tan feos que tiene. Entonces, más que un cheque, lo que ella quiere es un acompañamiento psicosocial. Y eso es lo que hace, la reparación. Entonces, también ahí, este es un hito. Ningún país en el mundo ha reparado tanto como lo ha hecho Colombia. Obviamente, cuando uno ve el universo de víctimas, sabe que todavía falta muchísimo por hacer. Pero se imagina si esto hemos logrado con un conflicto armado vigente, lo que podríamos lograr si Colombia estuviera en paz. O sea, 500.000 es muchísimo. De verdad, ningún país en el mundo lo ha hecho. ¿Cómo sería esto sin conflicto? Todo este recurso que hoy se invierte, por ejemplo, nosotros en la unidad, somos el primer agente humanitario en Colombia. Si uno concentra todos los esfuerzos, en vez de estar en la acción inmediata para ayudar a las personas a estar estabilizadas cuando suceden los hechos victimizantes, si todo ese esfuerzo se concentra en reparar porque ya no tenemos conflicto armado, podríamos hacer maravillas en Colombia. Entonces, sí es muy importante lo que se ha hecho. Falta muchísimo por hacer porque los daños han sido enormes. Hasta ahora el país está conociendo la dimensión de lo que ha pasado en más de 50 años de conflicto armado. Y lo que hay que hacer ahorita es saltar, pasar esa página de la violencia y poder empezar a construir. Más que seguir con el rencor, hay que empezar con la esperanza, a reconstruir. Y eso es lo que nos da todos los días la unidad para las víctimas en cabeza de nuestra directora, Paula Gaviria, que ha sido una inspiración para todos nosotros. Todo el tiempo nos está inspirando a dar más. Todo el tiempo con todas las personas que trabajamos en la unidad sentimos que tenemos que estar y prepararnos y comprometernos para estar a la altura de este reto tan grande que pusieron en nuestras manos. Entonces lo hacemos con toda convicción, con todo compromiso y creo que ese compromiso se nota cuando vemos los resultados que son increíbles para el poquito tiempo que lleva la unidad. Esta es la transmisión que está haciendo entonces la radio comunitaria de todo el país. Las 400 emisoras están conectadas en este momento hablando de paz, hablando de reconciliación, hablando de la posibilidad de construir una nueva Colombia. Ya estábamos también hoy con el presidente Juan Manuel Santos. ¿Hay algunas personas que más van a intervenir? Creo que no. Nosotros seguiremos trabajando en este convenio que tiene la radio comunitaria del país con la unidad de víctimas. Muchas gracias, María Elvira. También usted por estar hoy en esta mesa de trabajo y por seguir en el Expreso Esperanza. Por supuesto, Alexander. Un gusto para nosotros. Mucha alegría, mucha emoción. Un placer infinito tener aquí al presidente de la República, por supuesto. Claro que sí. Para todas las personas que nos están escuchando en las diferentes redes, en cada una de las 31 redes que están agremiadas a CIPAS, un placer estar trabajando de la mano, porque si nosotros seguimos trabajando de la mano todos juntos, podemos seguir construyendo país, podemos seguir construyendo una nueva Colombia y estamos muy orgullosos del trabajo que estamos también realizando nosotros desde los micrófonos de la radio comunitaria. De esta manera, María Elvira y amigos de todas las emisiones comunitarias, a esta hora del almuerzo nos despedimos de esta transmisión que teníamos para Colombia entera. Pues sí, señor. Nos despedimos, habiendo hablado del tema de víctimas, de la paz, de lo que va a pasar en el Plan Pacífico y, por supuesto, de nuestras emisoras. Así es, un gusto, Alexander, acompañar. Alexander Roa, su amigo de la radio. Nos volvemos a escuchar dos veces a la semana. Está el Expreso Esperanza recorriendo Colombia. Expreso Esperanza, director, Mauricio Beltrán Quintero, jefe de redacción, Alexander Roa, coordinador nacional, Fernando Tibaduiza, jefe de comunicaciones de la unidad, Karen González, presentadores, María Elvira Arboleda y Alexander Roa, periodistas, Jorge Peñuela, Clara Inés Cárdenas, José Luis Muñoz, Luz Andrea Galán, Edier Murcia, edición, John Martínez y César Martínez, con el apoyo de los radialistas comunitarios de toda Colombia. Y así hemos cumplido con un nuevo recorrido en el Expreso Esperanza. Espere nuestro nuevo viaje por los horizontes de la ilusión.